Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta oportunidad, como está siendo tradicional en este canal, les quiero presentar cuáles fueron los proyectos de acuerdo y resolución votados durante el transcurso de esta semana. En la sala de nuestra Cámara de Diputados, en esta ocasión la que comenzó el día lunes 17 de octubre del año 2022. Este tipo de proyectos fueron votados en la sesión ordinaria del día martes 18 de octubre y fueron los siguientes. El primero de ellos solicita al presidente atender legislativamente a las condiciones funcionales y administrativas que posibiliten a los consejos regionales y a sus integrantes el mejor ejercicio de su mandato constitucional y legal. Siendo aprobado esto por 117 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones. El segundo proyecto de resolución votado en esta oportunidad fue aquel que le solicita al presidente de la república presentar una iniciativa de ley que amplíe la exención del impuesto territorial en favor de los adultos mayores, propietarios y pymes en las condiciones que señala. Siendo esto aprobado por 123 votos a favor y 17 abstenciones. El tercer proyecto de acuerdo que se votó en esta ocasión fue aquel que solicita al presidente de la república el envío de un proyecto de reforma constitucional que cree la Defensoría de las Víctimas. Siendo aprobado esto por 143 votos a favor y una abstención. El cuarto proyecto de resolución votado fue aquel que le solicita al presidente de la república que envíe un proyecto de ley al Congreso Nacional cuyo objeto sea la creación de la comuna de Paipote y su respectiva municipalidad e integración al Fondo Común Municipal. Siendo aprobado esto por 102 votos a favor, 17 en contra y 26 abstenciones. Y el último proyecto de resolución votado durante el transcurso de esta sesión fue aquel que le solicita al presidente de la república, al ministro de ciencia y tecnología, conocimiento e innovación y al ministro de hacienda que se comience a trabajar en el calendario de instalación que termine las fechas en que iniciarán sus funciones. Las secretarías regionales, las secretarías regionales, restantes del ministerio de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Siendo aprobado esto por 122 votos a favor, 1 en contra y 21 abstenciones. Durante la sesión ordinaria del miércoles 19 de octubre de este año también se votaron de este tipo de proyectos, pero debo mencionarles que de la orden del día solamente se votó el primer punto que fue aquel proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica el denominado como FOGAPE y permite flexibilizar convenios de pago por impuestos adeudados para apoyar la reactivación económica. Esto se encontraba en tercer trámite constitucional o como indica aquí la pantalla lo que tenía que evaluar la cámara de diputados era la modificación del senado que se las consigné en un vídeo anterior y les puedo decir de que este proyecto ahora va a promulgación por ser aprobado de manera unánime por la sala. Y que comenzó la discusión del segundo punto de la tabla que fue el proyecto de ley iniciado en moción que evita el cierre de escuelas por haber sido categorizadas por la agencia de calidad de la educación en nivel insuficiente. Que esto se encuentra en segundo trámite constitucional. Fue leído el informe, comenzó la discusión, pero esta no finalizó debido a la gran cantidad de parlamentarios que están inscritos para intervenir a propósito de esta iniciativa. Yendo a los proyectos de acuerdo y resolución votados durante esta oportunidad, el primero de ellos solicita al presidente de la república adoptar las medidas que se le indican para crear una nueva región en el territorio nacional denominada Región del Valle Central, resultante de la unión de las comunas de Chépica, Chimbarongo, La Estrella, Las Cabras, Litueche, Lolol, Marchihue, Nancagua, Navidad, Palmilla, Paredones, Peralillo, Peumo, Pichidegua, Pichilemu, Plasilla, Pumanque, San Fernando, Santa Cruz y San Vicente. Pero el proyecto fue rechazado por la sala de la Cámara de Diputados, dado que solamente se concitaron 30 votos a favor, hubo 61 en contra y 19 abstenciones. El segundo proyecto de resolución votado durante esta sesión solicita al presidente de la república introducir mejoras al plan nacional de prevención del suicidio. Esto fue aprobado por la unanimidad de 113 votos a favor. El tercer proyecto de resolución votado en esta ocasión solicita al presidente de la república aumentar el presupuesto global de la línea de orquestas no doctas para el año 2023 e incorporarlas formalmente al presupuesto de la nación a través de una glosa presupuestaria tal como existe para las orquestas doctas. Esto fue aprobado por 112 votos a favor y tres abstenciones. El cuarto proyecto de resolución votado en esta ocasión solicita al presidente de la república que condene los últimos hechos de violencia ocurridos en Nigeria contra la comunidad cristiana. Esto fue aprobado por 111 votos a favor y cinco abstenciones. Otro proyecto de resolución solicita al presidente adecuar el centro penitenciario Punta Beuco como establecimiento apto para recibir arreos comunes con el objeto de descomprimir el hacinamiento de la población penal asegurando que su segmentación se fundamente exclusivamente en criterios objetivos y exenta de cualquier tipo de privilegio. Esto fue aprobado por 67 votos a favor, 43 en contra y 10 abstenciones. Otro proyecto de resolución le solicita al presidente de la república que instruya a la ministra de salud a incorporar la enfermedad de Chagas al sistema de garantías explícitas en salud, el conocido como GES, siendo aprobado esto por 122 votos a favor y una abstención. El último proyecto de resolución votado durante esta sesión solicita al presidente de la república que se incorpore al programa denuncia seguro a los delitos ambientales, siendo aprobado esto por 117 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Acá pueden apreciar la pantalla también como fue aprobado unánimemente el proyecto de ley que modifica el FOGAPE como les mencioné en este mismo video. Entonces esto es todo lo que tengo que mencionarles por el momento, espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien, visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile, muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!